Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tisbiotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de suelos tropicales residuales, específicamente si se deben construir banquetas en la ejecución de obras viales, obras lineales o no. La pregunta que nos planteamos en esta oportunidad es, ¿vale la pena construir banquetas en taludes de suelos residuales tropicales? Tal y como se muestra en el ejemplo de la derecha, en la línea amarilla vemos lo que sería un talud de una sola pendiente y vemos las diferentes banquetas que se han construido con sus correspondientes elementos de drenaje. En primer lugar vamos a definir qué es un suelo tropical residual. Son suelos que se forman en el sitio por procesos de meteorización física y química y se desarrollan principalmente en condiciones tropicales húmedas de meteorización química intensa, generando un perfil de suelo que varía con la profundidad de materiales que han estado ahí mucho tiempo. ¿Cómo son los deslizamientos en los suelos tropicales residuales? La mayoría de los deslizamientos son poco profundos y ocurren normalmente sobre el saprolito o la roca algo meteorizada o la roca. Cuando los perfiles de meteorización del suelo residual son muy profundos, a veces se puede presentar también deslizamientos rotacionales. El planteamiento que nos vamos a hacer es el siguiente. El perfil de meteorización es relativamente profundo, con lo cual podemos asumir y darle propiedades de suelo a esos materiales. Las estructuras heredadas tienen una influencia limitada, quiere decir que las fallas internas del material no son los factores determinantes de los deslizamientos. Y se ha construido drenaje y las fuentes de agua están perfectamente controladas. Estas son las hipótesis del planteamiento que vamos a hacer ahora. El análisis geotécnico corresponde a lo siguiente. Pasamos pues al análisis geotécnico de estabilidad de taludes, en la cual vamos a comparar, desde el punto de vista geomecánico, el comportamiento de un talud que tiene un solo corte versus el comportamiento de un talud que está realizado con banquetas. Para ello vamos a considerar este caso, tenemos un talud que tiene 12 metros de altura, con esta geometría. Estas son las propiedades mecánicas de los materiales que hemos utilizado. Hemos utilizado un solo tipo de material, un equivalente a un limo gravoso, con 19 kN por metro cúbico de densidad seca, con 32 grados de rozamiento interno, 18 kPa de cohesión y 21 kN por metro cúbico de peso unitario de suelo saturado. Aplicando el análisis, haciendo la estabilidad por el método de Bishop, en el cual comparamos los momentos deslizantes contra el momento de estabilizadores, y hacemos una relación. El factor de seguridad en este caso nos da 1,51. Como vemos, para esta geometría y en estas características, este es un talud que es aceptable. Si al mismo talud, aplicando el mismo punto de origen y mismo punto de fin, le construimos unas banquetas, tal y como aparece en este dibujo, con un método que se utiliza muy comúnmente, vemos que se ha disminuido ligeramente el factor de seguridad. Ahora en vez de tener 1,51, tenemos 1,46. Con lo cual, construyendo las banquetas para esta geometría, podemos apreciar, y estos materiales, que no hay una mejora de las condiciones de estabilidad geomecánica. Con lo cual, no es recomendable ejecutarlo. Si miramos el talud en una escala menor, y vemos internamente qué es lo que le pasa, vemos que al disminuir la altura, el factor de seguridad de este pequeño bloque ha aumentado. Aumenta además sustancialmente. Este posiblemente es la causa de la confusión, que se analiza la estabilidad del talud por pedacitos, y entonces se cree que hay una ventaja al construir las banquetas. Cuando de hecho, desde el punto de vista mecánico, si empezamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto, no existe. Muy al contrario, cuando analizamos el talud y le colocamos pequeñas grietas de tracción, en este caso 30 centímetros, en cuanto aparece ese tipo de grietas de tracción, que ocurre cuando se descomprime lateralmente los taludes, se introduce el agua, si el drenaje, por ejemplo, no está bien ejecutado, hay unos empujes que generan unos fallos locales. Este tipo de fallas son los típicos desprendimientos que podemos observar, por lo cual, si tenemos una sola pendiente, esto lo evitamos, y si tenemos muchas taludes que tengan diferentes banquetas, pues podremos tener muchos sitios de falla. Como de hecho se observa, en lo largo de esta presentación, en un mismo talud, que vemos tres y cuatro fallas en las diferentes alturas. Producto de esta geometría que no le favorece a la ejecución y a la estabilidad. Siguiendo con la presentación, quería mostrarles una tabla que aparece en este excelente libro, que se llama La ingeniería de suelos en las vías terrestres, un clásico de Alfonso Rico y Hermilio del Castillo, en el volumen 1, en la tabla 6-5. Aparece unos taludes recomendados en corte, para los casos que se quiera hacer un predimensionamiento de un vial. En esta columna aparece el tipo de material, aquí aparece la pendiente recomendable en función de la altura, de 5, 5 a 10, 10 a 15, más de 15, y las observaciones. Importante reseñar que, de los 43 casos que aparecen, solo recomienda la colocación de baqueta en tres tipos de materiales. El primer material donde recomienda esto, es la andecita fracturada y poco alterada. Asumo que, a partir de una cierta altura, hay desprendimientos de bloques, y se evita la caída de ellos en grandes alturas, con esta banqueta que está aquí. En México, estas banquetas las llaman vermas, por eso aparece en esta referencia como vermas. Si continuamos con la referencia, vemos que, en esta tabla, que es la continuación de la anterior, no aparece ninguna recomendación de ejecutar banquetas. Si aparecen cambios de pendiente, en función de los grados de materialización de los materiales, donde tiene una pendiente más baja, en los sitios donde el material está más materializado, y más alta donde tienes menos, es una posición clásica, ¿no? En el próximo material, donde ellos recomiendan hacer banquetas, tampoco aparece en esta tabla, de este lado, que es la continuación. Seguimos en la próxima página. Y nuevamente recomienda diseñar banquetas cuando tienes aglomerados medianamente compactos, con finos plásticos, cuando tienes taludes más grandes de 10 metros. Aquí está la recomendación de las cunetas, que deben estar colocadas, deben estar impermeabilizadas, y la verma tiene que tener la mitad de la altura con respecto a una de otras. O sea, que hay una simetría de geometría, con lo cual está asumiendo unas propiedades mecánicas bastante uniformes. El otro caso en que aparece una verma, es aquí, en el caso de Caolín, producto de la interperiorización de granitos y dioritas, a partir de los 10 metros, recomienda ejecutar uno. Como vemos, en una referencia clásica de mecánica de suelos, en 43 casos que se analizan, solo en 3 recomienda la utilización de vermas, como dicen en México, o banquetas, como estamos refiriéndonos en esta presentación. La pregunta que nos hicimos originalmente es, ¿se puede mejorar este diseño en nuestras carreteras de suelos tropicales residuales? Con ese número de cunetas que hay que construir ahí, sistemas de mantenimiento y drenaje, donde ocurren fallas en los taludes, en los diferentes niveles, donde han ocurrido los cortes, por el fenómeno de la grieta de tracción que hemos explicado en el análisis geotécnico? Me parece que sí. Conclusiones. Hay que estudiar caso por caso. Evidentemente no se debe desanalizar, y cada uno de estos taludes, en obras viales importantes, debe tener su propio estudio de suelo, y su evaluación geológica profunda. El efecto real es que construir banquetas no produce, en términos analíticos, de estabilidad, una mejora. Al contrario, desmejora el problema de la estabilidad, por lo menos desde el punto de vista analítico. Igualmente, se presenta la inestabilidad frente a las grietas de tracción, con lo cual hay desprendimientos pequeños de bloques, sucesivamente, que causan verdaderos problemas de mantenimiento, con lo cual, hace que los costes de ejecución y mantenimiento sean mucho más elevados, y al final tenemos un diseño que nos genera una cantidad de problemas a largo plazo que pueden ser evitados haciendo un poquito más de ingeniería geotécnica. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, suscríbase a nuestro canal para estar al día en las próximas presentaciones, y hasta muy pronto. TAL